Vamos a tener una competencia de cultura general. Cuando yo diga la pregunta, el que se reviente más rápido un huevo en la frente, será el que responda. Primera pregunta. ¿Quién fundó Santiago? Eso, es Veldivia. ¿Cuántas caras tiene un cuadrado? Ah, un momento. Acá, acá. Compadre, es el que se... Cálmate. ¿Qué te pasó? No tenés que meter la cabeza al fraco. ¿Qué me dijiste? Con la cabeza. Pero, Junior. 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 Era el huevo a la frente. Ya, pero no importa. ¿Dónde está el Louvre? Eso. Francia. ¿Por qué? Lleváis la cabeza a los huevos. Ahí, rupame. No, hombre. Tenés que tomar el huevo con la mano. ¡Ah! 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 ¡Ah!